Paloma participará en alguna de estas actividades de esta serie de actividades de la coordinación de difusión. Paloma Martínez es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, es diseñadora, es empresaria y es una activista importante para hablar de este tipo de campañas acerca de la prevención. Paloma, platícanos de tu mesa en esta campaña. Bueno, yo estaré en la mesa redonda del día martes, próximo 23, entonces, el tema de mi ponencia es cáncer antes de los 30, una lección de vida, en donde además de dar testimonio a cómo viví la enfermedad, cómo viví el tratamiento, cómo viví el diagnóstico y todo en general, también daré una plática importante tomando en cuenta la importancia de la palabra vivir, justo dentro de esta tragedia, digamos, que me pasó. Bueno, el encuentro se llama cáncer, una palabra impronunciable. ¿Para ti qué es cáncer? Pues mira, para mí el cáncer fue o ha sido la experiencia más importante de mi vida. No, 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 no te preocupes. Inició hace 5 años. Sí, inició hace 5 años, yo tenía 27 años cuando empezó. Por supuesto que no estaba entre mis planes vivirlo, no tenía antecedentes familiares, estaba arrancando mi vida laboral, me había casado. Y pues sí, el cáncer vino a poner una pausa en todo. Y pues por lo general este tipo de pausas que interrumpen el ritmo de nuestras vidas, no nos agradan, pero bueno, es muy importante como tener una actitud positiva ante una adversidad. Puede sonar a cliché, pero realmente el autoexplorarte, ¿no? Así fue realmente como tú encontraste, ¿no? Ajá, sí. Sí, yo no lo hacía como un hábito, ni como se debe hacer profesionalmente. Pero bueno, un día lo hice y así lo descubrí y definitivamente pues eso es la diferencia entre estar vivo o no, la detección temprana, ¿no? Pues este, porque bueno, después viví el tratamiento, pero que es lo fuerte en esta enfermedad, en realidad, este, pero sin eso pues no estaría aquí contando. Bueno, para seguir hablando de lo que pasó después de eso, vamos a seguir con Paloma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.